ZOMBIE APOCALYPSE Hace muchísimo calor Y bueno, como van a ver ahora Estamos en la cuenta chica Y ahora mismo hay descuento En el laberinto, es el anteultimo Descuento, que de momento Es del 10% Bueno, estoy sin equipo De momento es del 10% Esperamos que el último sea del 20% O del 30%, sería más o menos la idea Por eso estoy grabando este video desde aquí Y no desde mi cuenta grande, o sea, desde la cuenta grande Estamos esperando Ese último descuento que es mañana A las 7 de la mañana Entonces, a ver, vamos a hacer esto El tema Con la otra cuenta, que bueno Habrán visto ya en los otros videos, que yo el mérito Lo tenía asegurado, ¿no? O sea, pude Sacar a Wojtek y tal, y todo Y llegaba incluso al mérito y tal Y conseguí más fichas, o sea, he conseguido Algunas fichas más, entonces Como que dije, bueno, me pintó La ambición, yo dije, con el mérito ya está Me llevo varios legendarios, creo que unos 6 o 7, no me acuerdo, 5 o 6 Va bastante bien No hace falta más Pero resulta que Miren, tengo 11.555 Lo voy a anotar Voy a anotar Y voy a ya sé lo que es Lo que vale grasa Lo tengo anotado en otro lugar Pero no lo tengo anotado con las 11.555 No lo tengo anotado con la Con las Monedas que salen en el laberinto O sea, que salen en el camino Bueno, entonces La cuestión Wow, no, 90 Ven, ya hay 90 Resulta que si Daza vale aproximadamente 9.600 Creo que vale por ahí Resulta que Si Pónganle Que el descuento es del 30% Esperemos Que es del 30% Daza ya pasaría a valer 6.000 y pico O sea, y ahí ya Por ahí como que Va dando un poquito más de De color, ¿o no? Por ahí me gusta un poquito más Y me gustaría sacarlo Pero por las dudas Hago este vídeo Lo saco desde aquí Y ya veremos Mañana si lo saco en el En el laberinto de mañana Pues genial Y si no, pues bueno Haremos la review Desde esta cuenta Que prácticamente Es lo mismo ¿No? O sea En realidad es lo mismo ¿Qué más? Decirles eso De que ya está confirmado ¿No? Y lo que empezaría mañana Es una carrera Bueno, vamos No está confirmado en ningún sitio Pero me atrevo a decir Que está confirmado Más que nada Porque está Ya el monstruo De la carrera En el Monster Good Entonces pues Normal Y no hay ningún titán Ni nada Así que yo creo Que va a ser una carrera Normal de las de toda la vida Esperemos Que sea una carrera Normal de las de toda la vida Yo ya lo que hice Fue vaciar el equipo Como ven Ni siquiera esta cuenta quedó O sea En el equipo está Mi cuenta grande La única De toda la vida Que es lo que hacemos En todas las carreras Y así pues Tratamos de asegurar Que nos toque Un emparejamiento sencillo ¿Qué es lo que pasa? Que mañana Cuando yo suba el video Mostrando el emparejamiento Que seguramente va a ser sencillo Esperemos Esperemos que sea fácil Lo que va a haber Es mucha gente Que va a querer entrar Como siempre Ya les voy avisando Que cuando yo vacié El equipo Habían 21 personas ¿No? Esas 21 personas En teoría Tienen asegurado El puesto ¿No? Que es lo que yo digo siempre A menos Nunca se meten Las 21 igual Porque algunos Como yo lo saco Algunos como que no se enteran O no se que Y eso que lo aviso Varias veces Lo aviso en los videos Lo aviso en el grupo de whatsapp Pero hay gente Como que no se entera Y se va a otro equipo Y tal Bueno Pueden hacer lo que quieran Igual Son libres Pero No es que sean mis esclavos Todavía Pero bueno Hay gente por ahí que se va Entonces yo creo que Aproximadamente Tendremos entre 10 Y 15 cupos En el equipo Para gente O para suscriptores O para gente Que necesita un equipo ¿No? La cuestión va a ser La misma De todas las carreras Los que ya vienen jugando Varias carreras con nosotros Pues ya saben Pedimos Un nodo ¿No? O sea El que paga Se queda Sin importar Digamos hablando De 200 gemas Máximo Y por ahí Y por ahí una 70 Mínimo Entre 70 Y 200 Siempre es mejor Tener 200 Obviamente Para poder pagar Directamente Lo que sea ¿No? Generalmente El que paga Se queda ¿No? O sea Si tú vienes Y pagas un nodo Pues te queda Sin importar La cantidad De puntos Que tengas Y pues Los que no puedan pagar Que también le damos La posibilidad De estar en la carrera Pues van a tener Que hacer puntos Mostrar que son Muy activos Y hacer muchos puntos ¿Una incondesurable Cantidad de puntos? Pues no Tampoco no Porque lo que hacemos Generalmente Es tratar de equilibrarlo ¿No? Dependiendo de cómo toque la carrera Pues lo que preferimos es Que ir avanzando Medianamente Lento Yo creo que En la carrera pasada Llegamos a la vuelta 14 Cuando quedaban Como 3 días Cuando en otras carreras Hemos llegado a la vuelta 14 En el primer día Más que nada Por el tema de que A mí me gusta más Que la gente vaya subiendo Parejo ¿No? O sea Como que Oh Me voy a sacar ahí Un full game Me gusta que vayan subiendo Parejo ¿No? O sea Como que Quiero que todos Terminemos la carrera Y que Todos nos llevemos Lo que vendría a ser Los 5 millones de comida Es lo que a mí me gustaría ¿No? Siempre se puede Pero bueno Siendo que en la primera carrera Tuvimos Gente con 11.000 puntos Creo 11.000 Igual La primera carrera No La carrera anterior A la anterior Y ya en la anterior Pues casi todos Estuvimos rondando Los 7.000 8.000 Como mucho 5.000 Varios se llevaron Una cantidad De puntos Regular ¿No? O sea Bastante bien Creo yo Así que vamos a tratar De hacer lo mismo Dentro de lo posible Entonces lo que sería Aproximadamente Serían unos 800 O 1.000 puntos Por día Son súper fáciles De hacer Esos puntos Por día Siempre y cuando Vengas Haces esos puntos Pues vas a tener El puesto asegurado Decir también Que nosotros No solemos expulsar Bueno ya saben No solemos expulsar Luego de la carrera Tratamos de O sea Más que nada Yo como líder Y Soul como co-líder Que es el que El que más Lleva a raya Este tema Lo que trata de hacer Es ir bien pegado ¿No? Al seguimiento De los jugadores Para tratar de expulsarlos Antes de la mitad De la carrera Y que ellos Incluso Dentro de lo Dentro de lo poco Colaborativo que fueron Aún así Pueden tratar de buscar En otro equipo Para unirse ¿No? Resulta que El tema es ese Tratar de no expulsarlos Luego de la mitad De la carrera Nosotros tomamos La responsabilidad Y decimos Bueno si Nos queda alguien de clavado Que no aporta un carajo Pero se nos pasó O no nos dimos cuenta Pues Se queda igual ¿No? Se queda igual Porque la verdad Que no No da O sea como que Si el sujeto no ayudó Y bueno Pues ya pasa a ser Un problema nuestro De no haberlo echado antes No lo vamos a andar echando luego Y que pierda el premio Cuando en realidad La culpa fue nuestra ¿No? Es más o menos Como nosotros Nos manejamos Y Esto suelo decirlo En el vídeo De la apertura de la carrera Pero bueno Ya que lo podemos decir ahora Pues lo decimos ahora Mientras hacemos este caminito Para que ya vayan Interiorizándose Las personas que son nuevas Las personas que no jugaron Una carrera con nosotros Yo digo Tengo toda la fe De que va a ser una carrera Normal de la de toda la vida Olvidando ese evento De los titanes Que supuestamente salía en enero Y tal Y toda esa parafernalia Yo creo que va a ser Una carrera normal Por el premio que vi Y por Por otros Otros indicativos ahí Yo creo que va a ser normal Así que bueno Esto ya está llegando A su fin Ya me estoy por sacar A este muchachón Así que La review por lo menos De este muchacho La tenemos asegurada Ya sea desde esta cuenta O desde la mía En cualquiera de las dos Va a ser una review Al 100 Y Como es Y con pvp Y todo Porque este monstruo Es dentro de todo Bastante bueno Nos llevamos bastantes Runas y tal Va bastante bien Bueno Tenía 11.000 A ver Vamos a ver acá Es que soy malísimo Sacando cuentas Mientras hablo Tenía 11.555 Y ahora mismo Me quedan Vamos a mover ese último Me quedan 3.000 Vamos a poner 3.000 Porque tengo 3.021 Pero vamos a poner 3.000 O sea que En realidad Gasté 8.555 Con un descuento Del 10% Claro 900 fichas menos No es tanto La verdad No sé si llegaré Desde la otra cuenta Pero bueno Vamos a intentar Y luego Las otras fichas Pues las gastaré Pero fuera de vídeo Quedan 23 minutos No sé que sacaré La verdad Con 3.000 fichas No quiero sacar mucho Me sacaré a jercomisa Como para llevarme Un épico ahí Regular ¿No? Así que bueno Ya vale Esa fue la introducción A la carrera A lo que va a ser mañana El día de mañana En el que recibo Muchos comentarios Pidiendo espacio O sea lo que vamos a hacer Yo lo que voy a hacer Es mantener el equipo cerrado Para que se vayan uniendo A los que tenían El espacio asegurado Por estar desde la carrera anterior ¿No? Y una vez que esos Que esos cupos Se llenen Ahí voy a empezar A aceptar A los que van a ir mandando ¿No? Si están en el grupo De WhatsApp Pues coordinamos por ahí Se vuelen Y ya empiezan a hacer puntos Y tal Y si no pues Se torna un poquito Más largos Entre que yo leo El comentario Me dicen O sea tú Ustedes cuando apliquen Al equipo Si ustedes dicen Dicta Tengo las 200 gemas O dicta Soy muy activo Y te aseguro Que voy a sacar 5000 puntos en la carrera Perfecto Me dejas Me dejas ese comentario Tuyo Ofreciéndote Para meterte en el equipo Y me dejas también Tu ID Obviamente Tu nickname Porque si no Yo no tengo ni idea Quien sos De la cantidad de solicitudes Que hay Pues ni idea Y obviamente Si yo veo gente De nivel bajo Que se une Que hablo de nivel bajo Cuando hablo de 20 30 Que no van a aportar mucho Yo ya lo sé O sea porque por más que quieras En ese nivel No puedes aportar mucho Directamente quito La petición ¿No? O sea Más que nada Porque las peticiones Tienen un cupo de 20 Y si dejo la petición ahí Pues como que no puede Aplicar más gente ¿No? Entonces si estás Dentro de ese nivel Pues te recomendaría Que no te gastes Porque es muy raro Que deje entrar O sea que dejemos entrar Es una decisión en conjunto ¿No? Del equipo en sí Alguien de nivel tan bajo Otro temita También es el tema De que Nos encantaría Regalarle el premio A alguien Como hicimos en carreras anteriores Dejar un espacio Un cupo Para que se hubiera Una persona Random Que generalmente Suele ser O por sorteo O la primera persona Que entre Yo subo el video Y la primera persona Que entre Se queda Y se lleva el premio gratis ¿No? Pero no sabemos Pero nos encantaría Nos encantaría hacerlo Pero vamos a ver Si podemos Vamos a ver si podemos Dependiendo Todo depende De como toque la carrera ¿No? Porque tal vez Si todos Yo estoy dando toda la explicación La carrera toca Super difícil Y nos toca irnos a otro equipo Y pues Se fue todo el plan Al carajo ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vamos a tratar Y otra cosita Que quería decir Que me han puesto en los comentarios Gente de nivel bajo Que quieren equipo Y que no pueden entrar al nuestro Porque obviamente No tienen Como aportar ¿No? Obviamente Si vienen a una guerra En la que todos tenemos Todos somos nivel 80 90 100 Pues son carne de cañón Entonces estoy tratando De hablar con Nela Con mi chica ¿No? Para que ella maneje El otro equipo viejo Que usábamos antes Para guerras O sea para mantener guerras Entre niveles 20 y 50 Por ejemplo ¿No? No más de 50 Porque si no Harían que el emparejamiento Sea mucho más difícil ¿No? Y la idea es que Los jugadores de ese nivel Puedan tener guerras De ese nivel Y puedan conseguir monedas Estando en ese nivel ¿No? Entonces bueno Es algo que veníamos ya Hablando hace mucho Viendo si Si se puede hacer y tal Así que yo creo que Después de esta carrera Ya vamos a encarar eso Y ya seguramente Se pueda manejar Y puedan unirse Jugadores de nivel bajo Para que puedan hacer ¿No? Las guerras que hay Que les toquen Y conseguir sus Sus moneditas Así que poco más Este video bastante cortito Creo yo Sacando a este muchacho ¿No? Y dando un poco De esa información Que va a ser empleada El día de mañana Así que poco más que decir Un saludito Y los dejo con el panda ¡Suscríbete al canal!